Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologista Apprentice. Amigos, el Smash, este increíble evento internacional que se hace cada dos años en la ciudad de Boston, Massachusetts, donde se congregan personas de todo el mundo que se dedican a la comunicación científica, ya sean filmmakers, periodistas, productores, escritores, creadoras de podcast, entre otros. Además, que es un evento donde se entregan premios a lo mejor del Science Media o filmes que estén relacionados con ciencia. Si me siguen en Instagram, se pudieron enterar más o menos cómo fue el evento y si no, ¿por qué no me están siguiendo en Instagram? Es más, les voy a dar unos minutos para que vayan y me sigan. O vayan desde su celular, unos minutos. Arroba de Sofía Gabriela. Ok, entonces para este evento me gané una beca, por así decirlo, donde tuve que mandar una solicitud y competir con más de 200 personas por un lugar y pues tuve la fortuna de ser una de las personas seleccionadas para asistir a este evento. Entonces básicamente lo que voy a hacer en este video es un story time con los highlights o lo más importante que viví en este evento y compartir con ustedes alguna de mis experiencias porque ustedes pues forman parte de mí y forman parte pues de esta bonita comunidad. Básicamente el primer día que llegué ahí conocí a mis compañeros que son increíbles personas y de hecho les voy a dejar abajo en la descripción el link de su trabajo y de lo que hacen para que vayan, los chequen y les den mucho amor. Por ejemplo, conocí a Angeli, productora de Nat Geo. A Meredith, productora y diseñadora de sonido. A Connor, periodista científico. A Meredith hace stand-up con comedia y es bastante graciosa, tienen que ir a checar sus videos. A Debbie, que es periodista y escritora de ciencia. A Dani, que es manager en la reserva de la pradera americana. Y a Matthew, que es presentador de ciencia. En fin, ahí abajo les voy a dejar toda su información para que vayan y lo sigan y chequen todo su contenido y su trabajo. El punto es que con ellos, que son mis compañeros que también se ganaron este fellow o esta beca, con ellos asistí a un taller o un curso rápido de cómo hacer podcast y de cómo se hace la producción de un podcast. Así que puede ser que después les dé una pequeña sorpresa al respecto de esto. Pero el workshop nos lo dio Karen Brown y Sally Heship. O sea, una cosa bastante genial. Personas bastante profesionales y pues bastante experimentadas en el campo de hacer podcast. Después, al día siguiente, empezaron las conferencias con las mentes más brillantes del área donde escuché una ponencia de Marilu Jepsen, que es esta física que desarrolló la tecnología de hologramas y trabaja con luz infrarroja. Su trabajo es bastante interesante. Y posteriormente, escuché a Heather Berling, otra neurocientífica, que habló de la integración entre el ser humano e implantes para curar enfermedades, pero fue una cosa bastante increíble. Posteriormente, tuve la oportunidad de conocer a personas de Twitch, Seeker y, evidentemente, de YouTube, donde platicamos de lo que son cada una de las plataformas, cómo es que funcionan, el engagement y de la importancia de entregar un buen contenido y de la creación de una comunidad como lo somos nosotros. También, Tori Star, que es la directora de social media del WGBH, donde se llevó a cabo todo este evento, explicó un poco sobre los números y cómo estas personas están cambiando para consumir el contenido digital. Básicamente, nosotros, los millennials, cómo estamos revolucionando, pues, la manera en que consumimos información. Después, en el siguiente panel, se habló de realidad virtual y de cómo se aplica a la comunicación científica. Para esto, conocí a Sasha Samoshina, que es productora de la NASA, y su trabajo, honestamente, amigos, es la cosa más genial que he visto en toda mi vida. Desarrolló videos en 360 del espacio. ¿Se acuerdan de la zona espacial Cassini? Pues sí, todas esas imágenes. Ella compuso un video en 360. Después, les voy a hacer un video específico sobre esto y de su trabajo. Aparte, Sasha es increíble persona, es buenísima onda y todo el trabajo que ha hecho, súper linda y es súper humilde, amigos. Sasha, soy tu fan. Me encanta tu trabajo y admiro mucho lo que haces. O sea, ya se lo dije, pero si lo ves, te lo estoy diciendo otra vez. Soy tu fan. Y si mi día no fuera suficientemente bueno y suficientemente emocionante, escuché la plática con Katie Coleman, que es exastronauta de la NASA, e inclusive tuve la oportunidad de platicar con ella un rato. Inclusive nos tomamos una muy bonita foto que les dejo aquí. Amigos, fue el mejor día de toda mi existencia. Katie, por si no saben, pasó seis meses en el espacio. Incluso me contó un poco del entrenamiento que tienen que hacer para pasar este periodo de tiempo en el espacio. Fue increíble. Simplemente increíble. Después, al día siguiente, las pláticas fueron un poco más enfocadas en podcast y al desarrollo de storytelling, pero en forma de audio. Y después, una buena plática sobre impacto y sobre engagement, que es algo que yo estoy bastante interesada. Amigos, la plática estuvo muy interesante y se habló pues otra vez haciendo pues este hincapié en los millennials y cómo estamos metidos pues en estas ondas digitales. Después de esta plática de engagement y de impacto, escuché una plática con Rosalind Picker del MIT Media Lab. Era la segunda vez que la veía, pero su plática fue un poco diferente de la primera que escuché. Su trabajo es bastante interesante en algo que se llama o algo que le llaman Affective Computing, en la traducción probablemente sea computación afectiva, pero es este trabajo con wearables que miden el estrés. Inclusive nos platicó de una de las experiencias con una persona que tiene autismo y cómo se medían pues estos niveles de estrés justo antes de que le fuera a dar una crisis de epilepsia. De ahí en más fueron conferencias, conferencias, pláticas sobre inteligente artificial, drones. Amigos, mucha ciencia, mucha hermosa ciencia con gente experta y con gente que trabaja directamente en cada una de las áreas. Fue súper enriquecedor y una de las cosas también importantes de todo esto, casual, tuve la oportunidad de estar en la grabación de un programa de televisión que se llama Stories from Stage y amigos ya supe cómo funciona la magia de la televisión en Estados Unidos. Y ya después de todo esto, de las pláticas, de las mentorías, asistí a los premios que son Science Media Awards, que son como tipo Oscars, pero para lo mejor del Science Media o videos que tengan que ver con ciencia. Y ya, todo fue muy hermoso amigos. Lo que les puedo decir es que de toda esta experiencia, que espero que no dure mucho este video, es que me la pasé muy bien, aprendí muchísimas cosas, conocí muchísima gente súper genial, inteligente, buena onda, humilde, súper inspiradora y básicamente este fellow es lo mejor que me ha pasado en los últimos cuatro años de mi vida porque este camino que escogí en Comunicación Científica básicamente es nuevo aquí en México. Entonces estoy tratando de todo lo que aprendí, pues poderlo aplicar a mis videos. Amigos, lo que les puedo decir es que la Comunicación Científica es algo que amo, es algo que me apasiona y voy a seguir queriéndolo hacer por el resto de mi vida. Así que el consejo que yo les puedo dar a todos ustedes después de estos eventos y después de todo lo que me ha tocado vivir es que luchen amigos, luchen por sus sueños y no se rindan y trabajen muy duro por lo que quieren. Yo se los aseguro y se los puedo firmar donde quiera que si luchan y que si se esfuerzan pueden lograr grandes cosas. No se necesita ser YouTuber, no se necesita ser influencer. Desde donde estás, desde tu comunidad, puedes lograr grandes cosas. Entonces solamente enfócate y lucha por lo que quieres lograr. Otra de las cosas es que conocer y estar con personas que entienden tu trabajo y saben lo difícil que es y saben todas esas limitaciones que hay en el campo de la Comunicación Científica y platicar con ellos y estar como a este mismo nivel de entendimiento es, no sé amigos, como encontrar otra familia y es una experiencia que probablemente nunca se me va a olvidar, pero también me di cuenta que hay mucho trabajo por hacer que me tengo que esforzar todavía más de lo que me estoy esforzando para poder crear y lograr muchas cosas y pues tengo que seguir preparándome y como les dije, tengo que seguir trabajando muy duro pues para aportar mi granito de arena a la Comunicación Científica, no solo de aquí de México, no solo de Latinoamérica, sino también de todo el mundo. Básicamente el objetivo de todo esto y el objetivo de lo que yo quiero lograr y seguramente el objetivo que tienen otras personas que se dedican a la Comunicación Científica pues es precisamente eso, implementar o infundir el conocimiento científico en el mundo y fomentar el pensamiento en la sociedad que no necesariamente se dedica a hacer ciencia y una también de las razones es pues motivarlos a ustedes a seguir un camino en ciencia porque créanme que los necesitamos. Y antes de terminar este video, quiero agradecer a todos los involucrados que hicieron Smash posible. Gracias por su trabajo difícil, me aprecio realmente y gracias por esta increíble experiencia. A todos los staffs, Lisa, John, Carol, Devin, Roo, Christy, Dana, Abby y, por supuesto, un especial gracias a Chris Schmidt de NOVA. Muchas gracias. Y eso, amigos, sería todo lo que tengo que contarles porque no quería hacer como este video muy extenso pero quería explicarles dónde andaba y por qué no había subido video. Así que no se olviden de suscribirse a este canal y visitar TheVioliceApprentice.com seguirme en mis diferentes redes sociales, en Twitter y en Instagram sobre todo en Instagram porque ahí siempre estoy publicando cosas y estoy en contacto con todos ustedes y yo los veo en el siguiente video. ¡Bye!